en este vídeo les quiero enseñar a cómo hacer la sucesión de fibonacci como pueden ver aquí en excel para eso nos vamos al excel y es bastante sencillo porque colocamos 0 1 y aplicamos la función de 0 más 1 más perdón más el 1 y aquí arrastramos hasta el número que miramos y así obtenemos la sucesión de fibonacci como pueden ver y la podemos comparar con la que hay aquí tienen tiempo 144 89 144 89 y y y y y y